... Buenas tardes señoras y señores, el serotipo 8 lengua azul avanza en Castilla-La Mancha con el primer caso en Ciudad Real en Daimiel, según han confirmado los servicios veterinarios del Ministerio de Agricultura. También hay nuevos casos en Tembleque. Con esa perspectiva, el sector del ovino sigue de cerca las consecuencias que tiene fundamentalmente en el mercado por las restricciones de movimiento. Ya saben que la lengua azul no es una zoonosis, no tiene consecuencias en el consumo, pero sí en los movimientos para evitar la propagación del mosquito, que es el vector que repica el virus en el ganado rumiante. En ovino también afecta al vacuno. La lonja Albacete y la de Ciudad Real han anotado nuevas subidas en precios en origen esta semana en la revisión de las cotizaciones por las dificultades de movimiento desde Extremadura, que es donde están los principales focos. Mucha preocupación, no cabe duda, y siempre que salta cualquier noticia de este tipo, hace que los precios se desestabilicen un poquillo. Actualmente las tendencias están muy claras en los mercados y son al alza. Estamos en una época del año que la oferta en el campo de animales es muy corta. Nos hemos conocido hoy, pero se sabía que iban a aparecer. Al campo no se le pueden poner puertas, el mosquito, mientras la temperatura lo permita, se va a seguir moviendo. Una de las cosas que ha aprendido el sector es que hay que hacer caso a lo que digan las autoridades sanitarias. Tenemos mucha preocupación, por supuesto, es un problema económico muy grave para el ganadero que le toca. Bueno, enseguida ampliamos. Hoy hablamos también de carne en el rincón de la caza por el encontronazo entre productores e industrias. ¿Qué amenaza, Ángel, cuéntanos, con bloquear la lonja de la carne? Pues sí, Jaramillo, hace unos días contábamos que los productores denunciaban manipulación y bajada injustificada de los precios, pues hoy los compradores responden. La agrupación de empresas cárnicas exportadoras asegura que las dinámicas internacionales de mercado no permiten precios más altos. Dicen que la oferta está saturada y que el mejor ciervo europeo se vende a 1,80. Defienden que son las fincas las que intentan imponer precios inalcanzables y advierten que si no rectifican en sus denuncias y se vuelve al diálogo, no acudirán a más sesiones de la lonja. Bueno, este viernes 18 se ha celebrado un alcaldete de la Jara al Día Institucional por la Mujer Rural, que fue el día 15 de octubre. Como saben, vamos a hablar también de la PAC, el consejero ha detallado el anticipo, también otros titulares como estos. La Unión de Pequeños Agricultores activa en Guatemala un plan piloto de contratación en origen para trabajar en las recolecciones de frutos rojos. Durante dos jornadas han participado en la selección hasta 1.500 aspirantes interesados en viajar a España para suplir la falta de mano de obra nacional. El bajo enlace de aceite con el que ha arrancado la campaña en Castilla-La Mancha marca los análisis de la reunión sectorial de las almazaras cooperativas que se ha celebrado en Malagón. Las lluvias podrían mejorar la primera estimación de 140.000 toneladas, aunque coinciden en que el beneficio será más visible al año que viene. La sanidad vegetal y el control de plagas y enfermedades es también clave para el buen término de las cosechas y para ello los agricultores deben actualizar su formación en el manejo de los fitosanitarios, como se ha visto en este curso en Guadalajara. Poco a poco la cornicabra va tomando color. Este vídeo nos lo envía María desde las labores. Ya van pintando, como pueden apreciar en esos primeros planos, la aceituna. Es una de las estimaciones del día, la de las almazaras cooperativas de Castilla-La Mancha, que finalmente mantienen en las 140.000 toneladas de aceite de oliva la previsión de esta cosecha. En la reunión sectorial que han celebrado en las instalaciones de uno de los grandes grupos cooperativos de la región, en Montes Norte, en Malagón, en Ciudad Real, han analizado la situación del mercado por las pocas existencias y la influencia que podrían tener todavía las lluvias de otoño, aunque no para variar mucho el volumen. Ni siquiera por las nuevas plantaciones intensivas, según nos han explicado, que ya están contempladas en este cálculo y que ya hace algunas campañas fueron determinantes en el incremento de la cosecha, especialmente en Ciudad Real, cuando en el conjunto de la región tuvimos 180.000 toneladas hace varias campañas. Dependiendo del tiempo de la lluvia y de la climatología, estábamos dando una aproximación entre 130.000 y 140.000 toneladas. De momento, como nos está ayudando el tiempo y está lloviendo, y esperemos que estén por ahí las cosas y vaya así. Nadie del sector esperábamos los precios que ha tenido la campaña pasada, nadie. Y nadie podemos imaginarnos lo que puede pasar la que viene. Porque, entre otras cosas, la disponibilidad del aceite, entre la previsión de campaña que hay y el aceite que nos ha quedado de esta campaña, tampoco es una campaña grande ni muchísimo menos. Nuestro grupo, en torno a unos 50 millones de kilos de aceitunas. Una cosecha parecida al año pasado. Ya que el año pasado tuvimos una cosecha media-alta en relación a lo que hubo a nivel nacional. Todo el mes de septiembre había obsequía, con lo cual el desarrollo de la aceituna no va a ser la que hubiésemos deseado. Pero, no obstante, ha mejorado muchísimo, claro, los 80 litros que han caído de media. Bueno, aunque la recolución de la aceituna está muy mecanizada también con los paraguas, en esos vareos hay que preparar bien la campaña, organizar las cuadrillas también que van a ser necesarias en tantos puntos de la región cuando escasea la mano de obra. Por eso, las organizaciones agrarias han formalizado ya la petición a la delegación del gobierno, aquí en Castilla-La Mancha, con el fin de coordinar, igualmente, el plan de vigilancia contra los robos en el campo de aceituna. Están viendo imágenes que nos llegan desde Guatemala. La Unión de Pequenos Agricultores ha activado allí, en este país, un plan piloto de contratación en origen para trabajadores. La idea es que vengan con todo ese proceso para la campaña de Frutos Rojos, especialmente en la provincia de Huelva, donde en las últimas campañas hemos visto el problema que igualmente tienen en la búsqueda de temporeros. Bisman La Mancha te ofrece las mejores variedades de Sevilla para la presente campaña de siembra. Bisman, calidad garantizada. Vamos a actualizar la situación que presentan las lonjas de precios en cuanto al vacuno. Binefar, la lonja auscense de referencia para nuestro sector y también Talabera de la Reina, como es habitual los viernes, donde en este momento la tendencia es positiva, como la semana anterior, un céntimo más escala esa categoría de machos hasta 280 kilos. 6,06 sería la referencia, 6,04, aunque también con una subida de un céntimo para las hembras de ese peso desde 180 kilos. En 5,19 el frisón, también abasto, hasta 220 kilos. Aquí repite la cotización con respecto a hace una semana. Igualmente en vida el ternero cruzado de primera en 3,59 y 3,70 sin variaciones en esta lonja. Ya saben que la tabla es mucho más amplia, pueden consultarla a través de su página web. En el caso de Talabera de la Reina, el mercado respira algo más, con 5 céntimos de subida en vida para ternero cruzado de primera base, 200 kilos. 3,56, 3,63 y en abastos, un precio que también está en positivo, con 5 céntimos de subida, 5,97, ternera cruzada, hasta 270 kilos. Hemos conocido a media mañana el nuevo foco de serotipo 8 en la provincia de Ciudad Real. Es la primera vez que irrumpe esta variante. En Daimier en concreto han salido también nuevos positivos en Tembleque, en Toledo, que se suman a los de la semana pasada. Avanza así esta enfermedad y ya saben que no representa ningún problema para el consumo. Los ganaderos en todo caso siguen muy pendientes de las posibles repercusiones que pudiera haber en el mercado, aunque en este caso parece que en positivo por las dificultades de salida de Extremadura, que es la región que más producción de carne de cordero hace al conjunto del país. De hecho, en las lonjas de Castilla-La Mancha, esas restricciones de movimiento en Extremadura, han tenido reflejo en una revisión al alza nuevamente para algunas de las categorías y pesos de cordero. Con mucha preocupación, no cabe duda, y siempre que salta cualquier noticia de este tipo, hace que los precios se desestabilicen un poquillo. Actualmente las tendencias están muy claras en los mercados y son al alza. Estamos en una época del año que la oferta en el campo de animales es muy corta, con demanda tanto mercados internos como exportación, y ya te digo que actualmente las tendencias son alcistas. Una principal causa es la falta de cabaña ganadera. Cada día en España, ayer me dijeron ese dato, que se sacrificaban unos 5.000 animales diarios. Bueno, el cordero se enfrenta ahora al trimestre, podríamos decir, más estratégico, y al cierre del año, a pesar de que todo el sector intenta, a través de la Interprofesional, por la vía de la promoción, que esos consumos de carne cordero no sean tan estacionales. Pero con la mirada puesta en la Navidad, confían en que precisamente la demanda atienda todas las necesidades y responda a la oferta que hay disponible. Creo que hay expectativas a que suban un poquito los precios, porque si bien va a haber oferta de cordero, yo creo que va a haber bastante cordero en el campo, por otro lado, como comentaba antes, yo creo que la demanda va a ser buena en Navidad. Luego también el tema de Smart Global, es un tema de que hay una demanda de los países del norte de África, que antes era menor, esa demanda ha crecido, y la ley de mercado habla de oferta y demanda, y cuando ahí la demanda supera, los precios suben. De momento, las restricciones de movimiento también obligan a suspender el paso trasumante por Madrid Capital, que iba a ser este domingo. No veremos, por tanto, una de las imágenes más icónicas del otoño recorriendo las cañadas reales. Las medidas se han tomado en consenso también, las últimas, con Castilla y León, Castilla-La Mancha, respecto a la aparición de los primeros focos. En este caso, la comunidad madrileña ha optado por cancelar este evento. Permítame este consejo comercial, es el momento de sembrar el cereal de invierno, y hoy les vamos a hablar de la calidad de los fertilizantes Entec, una gama que se produce en Eurochain Amberes, una de las fábricas más eficientes y con la menor huella de carbono de los productos que se caracterizan por una perfecta calidad física y una presencia de nitrógeno en forma nítrica y amoníacal sin urea. Pueden ver aquí el detalle, precisamente, del granulado. El nitrógeno nítrico de Entec es rápidamente asimilable por las plantas, y el nitrógeno amoníacal Entec es muy estable en el suelo, lo que reduce las pérdidas de nitrógeno asociadas a la climatología o riego y permite la absorción de otros nutrientes como el fósforo y algunos micronutrientes que están disponibles desde el momento de la aplicación. Esta mayor presencia de nitrógeno amoníacal estabilizado Entec en sus cultivos se traduce en un incremento del rendimiento y la calidad de sus cereales. En resumen, con los fertilizantes Entec, todos son beneficios para sus cultivos, para usted y para el medio ambiente. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Damos un salto hasta Quintanar del Rey. En Quintanar del Rey, en Cuenca, se celebra durante todo este fin de semana la primera feria del champiñón y otros productos agroalimentarios. En la inauguración, el consejero de Agricultura ha avanzado que se está redactando un pliego de condiciones para la futura indicación geográfica protegida hongos comestibles de Castilla-La Mancha, un sector en el que la región es una referencia, con casi 80.000 toneladas de champiñón al año, que junto a las 10.000 de otros hongos comestibles suponen para la región una facturación próxima a los 120 millones de euros. El año pasado, la falta de paja puso contra las cuerdas a las champiñoneras. El precio del compostaje se elevó y era muy malo. Este año esperemos que sea algo mejor y los precios, cuando suben, luego les cuesta mucho bajar. Nosotros no lo hacemos desde principio a fin, desde sus principios, que es meter el compost y cultivarlo y luego envasarlo. Pues esperamos exponernos a la gente, que la gente nos conozca, que vea nuestro producto y la cercanía hacia la gente y hacia el cliente. Bueno, pues allí en la inauguración el consejero también ha detallado la partida final que se está adelantando durante esta misma semana de las ayudas de la PAC, ya saben, al 70% de sus pagos directos. Este mismo mes van a llegar 432 millones de euros a agricultores y ganaderos de la región. Por un lado, como decía, a través de la PAC, con 242 millones de euros, son 20 millones más que el año pasado. Por otro lado también, con otros 92 millones de euros, el pago del 70% de los ecorregímenes. El concepto de anticipo que van a tener las primas de los ganaderos, en este caso vinculadas a las superficies ganaderas, porque van a llevar un adelanto de en torno a 5 o 6 meses con respecto al año pasado. Y en Guadalajara, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos está impartiendo, bueno, ha clausurado hoy precisamente el curso de uso sostenible de fitosanitarios, con todos los métodos de aplicación, la formación sobre el almacenado, los riesgos derivados de una manipulación incorrecta, han sido desde luego los puntos críticos de una formación que es necesaria, especialmente para la renovación de ese carnet de fitosanitarios en sus distintas vertientes. Por cierto, el próximo 31 va a impartir otro también con esta misma temática. Quedan plazas abiertas. Tener en cuenta toda la legislación que hay sobre el uso de productos fitosanitarios, el carnet se saca por primera vez, como en este curso que estamos haciendo aquí, y luego hay que renovarlo a los 10 años. Luego hay un carnet de nivel cualificado y luego también existe el de piloto aplicador. Bueno, pues a medio plazo va a haber una nueva regulación que precisamente trata de dar cobertura a los nuevos métodos de aplicación de fitosanitarios por la vía de drones, por ejemplo, y de hecho el Ministerio va a cerrar ya en los próximos días la consulta pública con este fin de ese nuevo Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. Hasta el día 21, el lunes, pueden presentarse alegaciones a ese documento que introduce nuevas medidas en el ámbito de gestión integrada de plagas, también de digitalización. Vamos a hacer una parada, reposamos toda la información, volvemos con más noticias enseguida. El 15 de octubre hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer Rural, aunque los actos han continuado incluso hasta este viernes con el evento ya institucional que ha tenido lugar en Alcaudete de la Jara, en la provincia de Toledo, donde el presidente Castilla-La Mancha ha puesto en valor el espíritu emprendedor de las mujeres rurales en nuestro medio. Precisamente han sido ellas las encargadas de lanzar ese mensaje reivindicativo con todo el potencial que tienen los pueblos, con el trabajo unido y la igualdad de hombres y mujeres. Que haya vida en los pueblos depende de cada uno de nosotros. No nos quedemos sentados y echemos la culpa a los ayuntamientos o a las asociaciones si no hacen nada, porque cada uno de nosotros somos parte de la cadena. Bueno, pues en ese acto el presidente Castilla-La Mancha ha anunciado que la próxima semana el gobierno regional va a aprobar el proyecto de presupuestos que seguirá teniendo en la lucha contra la despoblación una de las principales líneas de actuación. Aplicamos y dedicamos a cohesionar el territorio compensando en las zonas rurales lo que de por sí ya tienen en otras del entorno de 2.000 millones de euros, que se dice pronto. Junto al de la igualdad de la mujer con el hombre, se produce también la dialéctica del mundo rural que se revela, que toma conciencia de que no solo no está por debajo del mundo urbano, sino que además no es residual. Vamos ya con el rincón de la caza y esas tensiones por el precio de la carne entre fincas y la industria, Ángel, cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, las orgánicas, la parte productora, y ya venían denunciando, lo hemos contado aquí en el programa, pues que las empresas compradoras presionaban a la baja las cotizaciones y ahora la industria responde. La agrupación de empresas cárnicas exportadoras asegura que el mercado está actualmente colisionado por dinámicas internacionales, en el caso del ciervo afectado por un exceso de oferta y una escasa demanda, sobre todo en los cortes más abundantes. Para el jabalí dicen que la situación es más crítica, incluso ya que en Europa enfrenta una saturación de carne debido a la peste porcina africana, lo que ha provocado una caída del consumo y la demanda. En este contexto, según esta asociación de industriales, en la última lonja el sector productor habría querido llevar los precios hasta 2,50 euros para el ciervo, 1,50 para el jabalí, lo que no se ajusta, según la parte compradora, a la realidad del mercado europeo, que se queda por debajo del 1,80 para la mejor categoría. Las industrias cárnicas retochan a las orgánicas que quieran compensar, dicen, una posible pérdida de ingresos en la venta de sus monterías con un precio de la carne por encima del mercado. Apelan al diálogo, pero advierten que, si los productores no rectifican, podrían no acudir a ninguna sesión de la lonja, que, si recuerdan, la pasada campaña acabó con precios en torno a los 2,75 en la parte más alta de la horquilla para el ciervo, a los 2,05 para el jabalí y en torno a los 2,20 para el gamo. Vamos a ver cómo arranca si la lonja se reanuda esta temporada. Y hablando de carne de caza, un año más hay que hablar de la triquinosis, una patología que puede transmitirse por consumo de carne de jabalí sin control y que, aunque ya tiene un impacto más limitado, todavía nos deja cada año algún susto en la región. Por eso hay que recordar que la prueba veterinaria para detectar la triquina es obligatoria también en el autoconsumo. No se la juegue y, por supuesto, no comercialice ni compre carne en circuitos ilegales, fuera del control de industrias homologadas, que, por supuesto, sí que garantizan toda sanidad y calidad de sus productos. Por cierto, ¿qué especies se pueden comercializar para carne en la región? Según esta normativa, se consideran especies que se pueden vender en muerto, ya sea para carne o también para pilotrofeos. En caza mayor, la cabra montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí y el muslón, es decir, todas las especies que se pueden cazar en los montes de la región. También en caza menor hay algunas especies que pueden comercializarse, como decimos, para carne o para piel. Pueden consultarlo en la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Para la carne de caza, uno de los mejores acompañamientos es el de las setas y este año habrá buena campaña con las lluvias. Pero, ojo, hay que recordar que las setas son un aprovechamiento que, en muchas ocasiones, están fincas privadas. A Proca, por ejemplo, los titulares de Cotos vienen recordando en estos últimos años que en esas fincas no estamos hablando de aprovechamientos comunales, sino forestales del dueño de la tierra. Además, hay dos problemas también derivados, más importantes si caben, los daños en accesos o infraestructuras de las fincas y, sobre todo, el riesgo de accidente en caso de que no se atienda a la señalización de monterías o cacerías. Cumplir las normas, sentido común y respeto mutuo a los usos del monte. Antes de terminar, un consejo comercial no todos los años se cumple. En 60 años, Tajada Barrio, concesionario oficial de las marcas New Holland, CASE, celebrará durante este año su 60 aniversario. Durante las próximas semanas y hasta final de año pone a disposición de ustedes, de los agricultores de su zona, 60 tractores nuevos a precios irrepetibles. 60 años, 60 tractores, una oportunidad única que debe aprovechar. 60 años, 60 tractores, vaya a verlos desde hoy mismo a cualquiera de sus centros en Valdepeñas, en Quintenar, de la Orden, Iniesta, Yecla, Albacete, Ellín, Aranjuez y Tarancón. Y llévese su tractor junto con una sorpresa que no esperará. Célébrelo con Tajada Barrio, le están esperando 60 años, 60 tractores. Es un consejo comercial del programa El Campo. Vamos ya con las imágenes, pero antes les recuerdo que estaremos en la radio mañana a pie de campo, de 9 a 10 de la mañana, en Radio Castilla-La Mancha. Envíen sus fotografías, las verán aquí, correo electrónico, WhatsApp, y con ellas buscamos el refrán. Así que la primera imagen de la tira, pues las primeras flores de azafrán que van asomando, de Ana María Gutiérrez, nos muestra ya ese detalle, los estigmas, justos para ser tostados. En Marjaliza, en Toledo, las nubes han protagonizado también estos cielos, que han ido cambiando, ha ido abriendo. Gregorio, a pie de campo, ha tomado también su instantánea, después de las lluvias, nos dice que muy bien para el campo han venido. Desde luego. Y nos despedimos con un selfie campero de Luis Miguel, de su burrito chocolate, en la Puebla de Montalbán. El refrán dice que por San Lucas, el azafrán a pellucas. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento. Volvemos esta noche y actualizamos. Que pasen buena tarde y se quedan en compañía.